hola que tal amigos como están aquí estamos con un nuevo vídeo ahora les dejaremos un adorno nos han estado pidiendo muchos adornos este lo haremos como para canción de dos cuartos rancherita puede ser incluso cumbia alguna cumbia rapidita también está muy bueno este adorno como para entrar de esas veces que entra la tuba y luego entran las voces o algo así y que también le pueden meter saxores lo vamos a hacer rápido lo vamos a hacer en un tono de do sencillo ya saben ustedes los puesta lo pueden estar transportando perdón pero lo vamos a hacer en un tono sencillo que sería el tono de do lo voy a tocar ahorita cómo va y después se los voy a explicar de forma lenta sale si les gusta no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal así sería el adorno ya depende la canción como esté lo meterían de rápido pero a esa velocidad siento que quedaría bien está sencillo iniciamos en sol 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 la sol la si do si la sol si la sol fa la sol fa mi sol fa mi redo la sol 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 Sol, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, bo Si lo meten con saxores en una introducción Quedaría muy bien Incluso en canciones rancheritas No sé, el puño de tierra Canciones que las toquen en tono de do Quedan muy bien O lo pueden transportar al tono que ustedes gusten Un ejemplo, lo hacemos ahorita en si bemol Un ejemplo Ustedes lo pueden estar transportando Al tono que ustedes se les vaya acomodando Si les gusta este tipo de videos Háganoslo saber con un comentario ¿Quieren algún adorno en especial? ¿Algún ritmo en especial? Coméntenos Y claro que les vamos a echar la mano ¿Sale? Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!